El Presidente Monreal Ávila. Señor Secretario, Presidente, es complejo para un servidor frente a tanta pregunta que seguramente ronda en la mayoría de los mexicanos y desaprovechar la presencia de alguien quien en su experiencia le ha permitido conocer la problemática real del país y de la función. Uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía en general tiene que ver con el tema de la deuda pública en el país y la falta de austeridad y medidas por parte del gobierno. A pesar de tener los presupuestos más jugosos de la historia del país, esta administración ha hecho un gasto irresponsable de los recursos públicos, ya que lejos de que el endeudamiento sirva para generar infraestructura, se ha incrementado la erogación al gasto corriente sin reducción en los altos salarios de los funcionarios de primer nivel, secretarios de Estado, Presidente, Poder Legislativo, Poder Judicial y sólo pudiéramos referenciar el sacrificio y el empobrecimiento del pueblo. En los cuatro años de esta administración, la deuda pública ha pasado del 33.1% del Producto Interno Bruto alrededor de 45.7% del Producto Interno Bruto hasta el segundo trimestre de este año. Es decir, casi una tercera parte más de lo que recibieron como deuda. Lo más preocupante es que para el presupuesto de egresos del 2017, la deuda pública crece a un punto en el que el pago de intereses consume más recursos de los destinados por el Estado a financiar la educación, la salud y el desarrollo social en el 2017. Es superior el costo financiero del endeudamiento público que contempla, entre otros aspectos, el pago de servicio de la deuda pública interna y la externa. Los pasivos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que sumaría 568 mil 197.6 millones de pesos, cantidad que supera en 18.9% a los recursos destinados al mismo fin en el 2016. En cambio, para la educación, la salud, el desarrollo social y las instituciones de educación superior, el presupuesto previsto sumará sólo 556 mil 41.1 millón de pesos, cantidad que equivale al 97% destinado al pago de la deuda. La enorme deuda pública es un tíntoma de una grave crisis económica que vive el país, pues no existe una correlación entre la deuda pública e inversiones productivas. Asimismo, no hay una transparencia y rendición de cuentas ante esta situación existente. Por eso surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué no realizar un verdadero ajuste a los sueldos y privilegios de los funcionarios en sus diferentes órdenes y en sus diferentes poderes? Y en su lugar, han preferido reducir los recursos al sector social de manera muy dramática y quisiera preguntarle también cuál es la perspectiva de la deuda pública que tiene la Secretaría de Hacienda para final de este sexenio. Es decir, ¿a cuánto equivaldría la cantidad que se estima pagar en la deuda que habremos de heredar los mexicanos? Hay muchas preguntas más, señor secretario. El tema del campo me parece que no se ha dimensionado, no se ha medido. Las diferentes secretarías relacionadas con el campo, como la Semanab, viene, según el paquete económico, una reducción dramática que seguramente nos va a causar mucho mayor problema del esperado. Ojalá y se pueda reconsiderar y puedan ver con delicadeza el tema del campo mexicano ya de por sí empobrecido. Gracias, senador Monreal. Señor secretario, tiene el uso de la palabra. Si usted espera en la tribuna, senador Monreal. Muchas gracias al senador Monreal por sus planteamientos, todos ellos pertinentes, y me permite hacer algunas puntualizaciones que creo son importantes. Efectivamente ha habido un crecimiento relevante de la deuda, ha crecido en 12.8 puntos del PIB durante esta administración. El crecimiento se motiva por dos razones estructurales y podemos descomponerlo en diferentes factores que ya en lo contable nos apuntan o nos precisan las razones específicas del cambio. Primero, la deuda ha crecido por dos coyunturas que la economía mexicana enfrentó. La primera de ellas fue la crisis económica del 2008, que llevó a que para preservar el motor del crecimiento y hacerle frente a ese colapso de la demanda agregada, el gasto público jugara un papel relevante y con el gasto público la deuda. En segundo lugar, a la decisión que se tomara de acompañar las reformas estructurales y la reforma hacendaria con un estímulo adicional que les permitiera implementarse de manera adecuada. Esas dos decisiones estructurales permitieron que México aprovechara de manera responsable el espacio fiscal que tenía para preservar el entorno de crecimiento. Adicionalmente a ello, parte del crecimiento se explica primero efectivamente por esta trayectoria de déficit que acompañaba a las dos decisiones de estímulo. Parte se explica por el tipo de cambio y habrá de ajustarse en la medida que el tipo de cambio se ajuste. Casi cuatro puntos que son poco más de la tercera parte del crecimiento se explica fundamentalmente por variaciones en el tipo de cambio. Uno y medio por ciento, el diez por ciento del crecimiento de la deuda es un crecimiento fundamentalmente contable toda vez que se explica por los recursos con los que se apoyó a los sistemas de pensiones de Pemex y de CFE. Y uno punto siete puntos porcentuales se explica porque hemos tenido un crecimiento menor al que hubiésemos pronosticado. Por otro lado, crecimiento menor que se explica por dos factores fundamentales por el desplome en la plataforma petrolera y por el menor crecimiento de la producción industrial en los Estados Unidos. Así pues se ha comportado la deuda. Esas fueron las decisiones que se tomaron y que explican hoy su dinámica y la que hoy se somete a consideración de esta soberanía es que regresemos a tener una trayectoria de deuda no solamente sostenible, sino decreciente. Se está planteando que este año alcance su máximo histórico en la vecindad de 50.5 puntos del PIB y que vaya cayendo tanto en el 17 como en el 18 para ubicarnos poquito abajo del 50 por ciento, en el 49.9 por ciento, pero ya es de una trayectoria de deuda descendiente. Sí comentar que el gasto en infraestructura en lo que va de la administración ha sido superior en 30 por ciento al equivalente de la administración anterior, por lo que el estímulo por la vía del gasto público a la infraestructura ha sido notable. Y si uno toma en consideración además los espacios que para efectos de inversión las reformas estructurales abrieron y suma a la inversión pública la privada, que habrá por cierto de seguir estando presente durante el año que entra, basta sólo considerar un dato, la inversión privada que implica el desarrollo del aeropuerto de la Ciudad de México el año que entra supera los 28 mil millones de pesos, que más que compensa la caída en los rubros, por ejemplo, de infraestructura, en materia hídrica, en el presupuesto. Por lo que para hacer una evaluación de lo que ha pasado con la infraestructura hay que tomar en consideración los dos elementos. Y una última reflexión, en todos los casos en donde se plantean esfuerzos de gasto, ajustes de gastos importantes, media para sobrellevarlos, o mejores espacios de coordinación, o mejores espacios de focalización, o aprovechar otros recursos a disponibilidad de los agentes económicos que van a realizar el gasto, y en todos los casos son mayores en términos reales a lo que se estaba ejecutando en el 2012. Eso es cierto en educación, salud, desarrollo social, universidades, y en aras de tiempo abundo solamente en el caso de salud. El recorte se explica fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas es, estos 2.2 millones de empleos adicionales de nuevos trabajadores y sus familias habrán de recibir la atención de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que nos libera presión de gasto en el Seguro Popular. Una y dos. Si tomamos en consideración cómo ha venido evolucionando las economías que en materia de gastos de medicinas el sector salud ha venido asumiendo al amparo de compras consolidadas, eso también nos permite un espacio de economía que se refleje en el paquete, por lo que podemos estar ciertos de que en materia de salud no habrá absolutamente ninguna reducción ni en doctores, ni en medicinas, ni en hospitales para la atención de a quien nos debemos en ese rubro. Muchas gracias, señor senador. Gracias, señor secretario. Senador Monreal. Señor secretario, yo quisiera creer en la exposición, en los términos que lo expresa, en el tema de salud. Lamento compartirle mi experiencia que no será suficiente el razonamiento este de los dos millones de trabajadores cuando hay una deficiencia en la cobertura de atención en materia de salud pública. Sin embargo, me parece que tendrá mayor información y habrán de estar evaluando y vigilando. Pero el tema de salud en la atención, llámese hospitales, clínicas y la seguridad social, hay un tema pendiente. Yo quisiera solo que conservara la reflexión del campo porque para el paquete económico este que le menciono, los costos que seguramente y los impactos que tendrá el recurso que se le estará destinando para el pago de esta deuda, los ajustes de estos que ya hablamos, tendrá impacto el incremento del dólar si ahora se considera que muchos de los insumos a utilizar en el campo, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, tecnología, si a eso le agregamos el tema de incremento del diésel, de servicios y los costos de la propia maquinaria. Se aprecia que de 84 mil 827.3 millones de pesos que se ejercieron en el 2016 frente a la carestía, frente al tipo de paridad del peso, frente al dólar, hay una reducción y para el 2017 se están proyectando 62 mil millones de pesos, es decir, casi un 30% menos en el tema del campo. Le puedo comentar que de la Semarnap, el de Conagua, son ajustes similares, en el caso de Semarnap casi es el 40% el ajuste. Entonces, me parece que el compromiso con el campo vale la pena echarle una miradita porque ya no aguanta más y muy, muy empobrecido y muy lastimado está el campo de México. Muchas gracias, senador Monreal, senador Jarduf, gracias.